Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar sobre la guía número 2 de literatura. En la guía número 2 de literatura propuse un tema muy importante y muy puntual, y es el espacio y el tiempo en la literatura. ¿Por qué es importante? Recordemos que el espacio y el tiempo determina un montón de factores a lo largo de la obra literaria o de lo que se quiere plasmar. Inicialmente se habla del espacio y el tiempo de la obra en algunas teorías formalistas como un lugar o escenario meramente físico y decorativo. En otros espacios, que eran unos fragmentos del texto que ustedes tenían en la parte teórica de la guía, se hablaba que no solamente trasciende al formalismo y a todo lo que tiene que ver como un principio o un inicio básico de lo que se quiere decir. Es decir, que no solamente el ambiente es algo que está ahí porque tiene que estar, sino que determina ese entorno o esos tipos de comportamientos dentro de la obra. Relacionado con esto hablamos de lo sociohistórico del contexto, es decir, el espacio y el tiempo, ese cronotopo, nos va a dar una vocación sociohistórica de lo que se quiere plasmar. De acuerdo a esto, es importante que en este momento hagamos un ejercicio de introspección y pensemos en la obra que cada uno de ustedes leyó de acuerdo a todo lo que hablamos en la asignatura y en los grupos de discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago esta representación o hablo de que el entorno físico y el entorno decorativo no es solamente eso, sino que va mucho más allá y tiene una profundidad grande. Cuando yo pienso en el texto o cuando yo pienso en la obra que estoy leyendo y analizando, hay unas imágenes y unos valores humanos culturales que se dan en un momento específico. Yo creo que cada uno de ustedes en este momento está pensando y analizando cuáles son esos valores culturales que se dan y cómo yo puedo a partir de eso entenderlo. Es decir, en la bruja había un entorno y una situación social totalmente diferente a la de Andrés Caicedo y el atravesado, pero la cual da unos valores humanos que logran a nosotros darnos una concepción muy clara y muy sobre todo dada al valor ético. De acuerdo a esto, también hablábamos de la representación del símbolo, porque es importante tener en cuenta el símbolo, porque el símbolo dentro de la obra o dentro de ese espacio que yo represento va a tener una continuidad y como lo definimos, dice que evoca una realidad sugerida o representada. Es decir, que nuestros personajes o el análisis que hicimos de los mismos nos va a representar esa realidad que nosotros queremos plasmar. Es decir, por ejemplo, les hago una pregunta en este momento. ¿Cuál sería el símbolo o cuál sería esa significación que para ustedes da la experiencia de cada uno de los libros? ¿Cuál sería, más allá de que el título, por ejemplo, de la bruja sea la bruja y que nos dé una idea de lo que se trata, cuál sería la simbología? ¿Qué sería lo que quiere mostrarnos? ¿O definitivamente, por ejemplo, una bruja sería el símbolo para el libro o eso está distorsionado, si evoca la realidad o no la evoca? Esas son unas preguntas muy puntuales que hacen parte de todo el proceso de la experiencia de lectura que ustedes están haciendo en este momento. Lo mismo pasa con Andrés Caicedo. ¿Cuál es ese concepto? Para los que lo leyeron, ¿qué determina eso? ¿Qué es lo que nos quiere plasmar? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese símbolo? ¿Es un símbolo de nosotros a partir de nuestra experiencia de lectura o es un símbolo generalizado? ¿Esa relación humana que yo establezco para decir esto representa esto? Es importante hacernos este tipo de preguntas, sobre todo porque nos dan una reflexión muy amplia sobre nosotros, cómo analizamos los entornos físicos dentro de la literatura y cómo éstos determinan lo que la obra quiere representar. Hablemos de las actividades que ustedes debían desarrollar. En la guía número dos se hablaba de la creación del blog, que les reitero mis ganas de ver los blogs, de saber cómo ustedes están realizando todo este trabajo, que me motiva mucho porque quiero que lo trabajemos durante todo el año y que sea para ustedes una experiencia muy acogedora y muy importante en esta intención de que ustedes logren desarrollar todos esos procesos de lectura de una manera muy significativa. Y dice que de acuerdo al blog, usted debe tener o escoger un enfoque mencionado en el marco teórico y que se relacione con el contexto de plan lector, es decir, su texto merece un análisis de tipo y espacio cronotopo o de simbología y posteriormente haga una publicación en su blog referente a este análisis. Sea muy creativo y sea muy analítico en su publicación. Me espero para verlos y analizarlos porque de verdad es una buena producción y de verdad me gustan mucho este tipo de actividades. En la segunda pregunta decía consulte el enlace, cómo escribir bien palabras polisémicas y de acuerdo a la lectura del mismo responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de conocer la polisemia en el lenguaje y la literatura no mayor a cinco párrafos? Bueno, la polisemia es muy importante entenderla porque recordemos que poli viene de varios significados y en el próximo trimestre hay unas cosas muy interesantes que vamos a desarrollar y que vamos a ver y es importante tener este tema como ahí ya estudiado y analizado, preparado para lo que se viene más adelante. No se preocupen, no es tan difícil, igual es un repaso también de todo lo que ya hemos visto sobre semántica en años anteriores. De verdad es para mí muy importante y lo reitero ahí en la guía y es enriquecer su pensamiento, realizar un buen proceso de lectura todo el tiempo. Chicos, ustedes no saben el valor agregado que van a tener en todos estos espacios en los cuales ustedes puedan interpretar mucho más. Mi intención siempre es hacerlos mejores, de verdad, y no hay mejor herramienta en el mundo para esto como la lectura y como los libros. Y sobre todo que empiecen a tener una lectura muy crítica y muy también honesta y reflexiva sobre las cosas. Recuerden que eso es muy importante. Y bueno chicos, esto es todo, esto es todo lo que tiene que ver con la guía número 2 de literatura. De nuevo reitero mi profunda alegría y sobre todo el tema de que hagan muy bien sus cosas de una manera honesta. La honestidad es muy importante y muy bien hecha. Siempre acostúmbrense para toda su vida a hacer las cosas de esta manera. Aquí terminamos. Un saludo, un abrazo virtual muy fraternal para todos ustedes y sus familias. Que estén muy bien. Gracias.